y el día de hoy le vamos a checar los parámetros de fábrica comenzamos bueno bueno pues me di a la tarea de buscar en internet un manual de taller o manual de servicio para esta moto que tengo aquí atrás de mí es una yamaha rai z r ok y resulta que no existe estuve buscando pdf en foros en facebook en youtube y nada más no existe información acerca de esta motocicleta los manuales de taller son diferentes a los manuales de usuario los manuales de usuario son los que te entregan cuando compras una moto que te dice cómo checar el nivel de aceite los periodos de mantenimiento y esas cosas pero pues para nosotros aquí en el taller no nos sirven y los manuales de taller son diferentes porque te explican cómo abrir todo el motor de hecho cómo reparar toda la motocicleta te dan especificaciones de torqueos medidas y parámetros de cosas eléctricas y diagramas entonces pues no no encontramos nada de eso lo chido van desde que nosotros también en la página de piston bikes ya contamos con varios manuales de taller incluyendo el de la big we 100 ahí te enseña cómo desarmar y desarmar toda la big we 100 cómo deberías de carburar y toda la onda entonces vayan y descarguen los totalmente gratis si este vídeo para ti es de ayuda recuerda darle un me gusta compartirlo para que podamos llegar más rápido al millón de suscriptores ahora bien mandita ya que tenemos aquí la oportunidad de estudiar esta moto totalmente nueva pues ya que no existen manuales pues nosotros vamos a crear el de nosotros esta moto pues nos va a entregar todas las especificaciones de una moto nueva incluyendo los aprietes y todo eso aunque no tengamos el libro en la mano el día de hoy me voy a enfocar en revisar cuánta carga mete un estator nuevo de esta motocicleta para así si me traen una moto que no esté que metiendo carga o que tengamos problemas del estator pues tengamos de referencia esta moto entonces estamos todos nos va a entregar los parámetros exactos de cuánta carga debe de meter cuánta resistencia hay entre las bobinas cuánta carga mete en relente y acelerándole vamos a darle con un dado 10 milímetros extinción y matraca voy a retirar estos dos tornillos que están enfrente y estos dos tornillos que están en la parte de atrás bueno amigos pues así se ve una raízeta totalmente nueva que no ha sido tocado por el men o sea por el hombre y este aquí voy a dejar estas imágenes bandas por si alguien bajó su motor y que no sepa dónde va conectado algo pues que se dé una idea yo luego a veces así encontrado las fallas en algunos videos que digo están hablando otra cosa pero alcanzo a notar eso el único que si yo ya le quité fue a este cinturón para ir siguiendo los cables y parece que desembocan aquí ahorita estoy checando y al parecer son estos cables son estos conectores que están allí estos dos peques pero no ahorita no lo no sé cuál es el del pick up coil o el de la bobina captora y cuál es el de carga no estoy seguro porque no he encontrado un diagrama que me ayude a eso entonces como no estoy seguro cuál de los dos sea cuál lo más probable es que si destapo ahí enfrente vaya yo a encontrarme con el regulador y a lo mejor ahí pueda hacer mis pruebas de todo más voy a ver si ahí está más fácil o aquí está más fácil o si encuentro un diagrama eléctrico para no estar desarme y desarme pues ya lo estuve pensando bien banda yo creo que voy a atacar en esta zona para no seguir desarmando más mi moto yo sé que posiblemente si estás viendo este video dirás que en qué pinche cabeza cabe desmadrar tu moto para hacer un video pero pues en la mía sí porque es muy importante banda aquí en México faltan muchos videos como de este tipo entonces es muy muy importante darle un me gusta a este video y compártelo y recuerda suscribirte que eso también nos va a ayudar bastante pues miren base en mi experiencia ahorita nada más veo tres conectores y la verdad que lo estoy siguiendo y nada más se ve que van para adentro pero no se ve de dónde provengan entonces ya más o menos estuve yo revisando la moto y al parecer son en efecto estos conectores de esta zona pero no se sabe bien cuál me voy a basar en mis instintos y en la experiencia que tengo con motos previas y estos cables gruesos normalmente van a la marcha o más o menos de por ahí van entonces estos los voy a descartar entonces me quedo con dos conectores ahí es donde tengo que echar un volado para saber cuál es cuál ok yo creo que la manera más fácil va a ser desconectar uno a la vez y ver si arranca la moto si arranca pues ese sería el de carga y posiblemente sea el otro entonces pues vamos a desconectar este ok y ahí pues si todo sale bien debería no arrancar o si arrancar ustedes qué opinan vamos a darle marcha ok ahí se arranca ok ahí se arranca eso quiere decir que ese es el de carga entonces ya encontramos el de carga el de carga es este cable blanco y al lado trae un cable negro entonces ya van teniendo ustedes su referencia y su mapa de cómo funciona esto ahora vamos a desconectar este y si todo sale bien ahí ya no debería de arrancar la moto ok ok vamos a desconectar listo listo ahí vamos a darle marcha y ya no debería de arrancar si estoy bien en efecto estamos en el camino correcto este conector que está aquí es el que va hacia el estator y el que está aquí adentro es el que va hacia el CDI me parece entonces nada más para que lo tengan como referencia ahora voy a conectar mi caiman a cualquiera de los dos cables porque cuando trae dos cables en lo que viene siendo la bobina captora uno es negativo y el otro es su positivo que va hacia el CDI entonces necesito identificar cual de estos dos aquí tenemos un cable del lado izquierdo de la pantalla que es blanco con línea roja y del lado derecho es blanco con línea azul entonces esta me voy a conectar en el que trae línea roja y voy a poner mi caiman ahí y voy a poner mi lámpara de pruebas ya estábamos tocando el otro pin y vamos a ver si este dando marcha logra prender o a pulsar vamos a tiene efecto si voy a tratar de cerrar la puerta para minimizar la luz y darle marcha a esto ok ya apague ahorita este la luz y también cerré la puerta para ver si se alcanzan a ver mejor los pulsos este vamos a frenarle y vamos a darle marcha ahí se alcanza a ver perfectamente en la lamparita entonces pues ya descubrimos quién es quién al parecer el blanco con línea roja es negativo y el blanco con línea azul sería el positivo vamos a ver si haciendo la prueba al revés también funciona digo eso te va a servir en caso de que no tenga chispa pues haciendo esta prueba ya vas a determinar si es la bobina captora o es otra cosa ahora lo estoy invirtiendo la polaridad para ver si prende ok aquí como podemos ver también prende al revés entonces quiere decir que no importa si lo pones así o lo pones al revés de todos modos te va a dar lo que viene siendo este los pulsos y recordemos de que eso no sucede en itálica en itálica cuando hacemos este tipo de pruebas lo que hacemos como nada más trae un solo cable nos ponemos el caimán en lo que viene siendo a chasis y la lámpara de pruebas la ponemos aquí ahora lo que voy a hacer es de que me voy a poner mi lámpara de pruebas a tierra en cualquier parte de el chasis voy a agarrar aquí el chasis voy a agarrar directamente de la tierra de la bobina ahí estoy y voy a volver a proceder a dar marcha y vamos a ver si enciende ok vamos a ver ahí como pueden observar no prende absolutamente nada vamos a dar de nuevo nada ahora vamos a darle aquí nada ok entonces ya vieron banda que si hacen su prueba incorrecta que se pongan ustedes a tierra en el chasis no va a funcionar esta prueba la prueba correcta sería poniendo el caimán en cualquiera de los dos pines y la lámpara en el otro pin que hayan elegido en mi caso acuérdense que yo inicié poniéndolo en el cable blanco con línea roja y la lámpara de pruebas en el cable blanco con línea azul y así funcionó bien esta lámpara acuérdense que no es normal es una lámpara led ok con la lámpara led puedes ver tú los pulsos como se hace esta compras una lámpara normal y ya ven que tiene dos patitas led una de ellas pues se la conecte aquí a la lámpara y la otra pues es esta de igual manera si no quieres comprar toda la lámpara pues nada más sácale dos líneas y una utilízala como negativo y otro positivo y ya está muy bien bien banda pues aquí en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar esta hoja para que ustedes la puedan imprimir esta hoja trae todas las pruebas que yo suelo hacer a lo que viene siendo la corona miren aquí están todas las pruebas que le pueden hacer a la bobina captora que es lo que estamos haciendo ahorita y a la bobina de cdi cuando el cdi utiliza este lo que viene siendo corriente de la misma corona verdad en este caso no aplica ahorita estoy checando yo la bobina captora y me estoy basando en esta hoja lo cual esto como les digo aplica para motos chinas a lo mejor en yamaha no aplique pero pues vamos a hacer el intento para hacer nuestra prueba de resistencia multímetro en ohms punta roja del multímetro en cable azul con blanco lo cual no aplica aquí por los colores pero la punta roja si y la otra punta negra sería a negativo entonces ya todos descubrimos quien es quien aquí entonces eso no importa acerca de los colores pero el chiste es de que nos debe dar más o menos de 40 a 300 ohms en lo que viene siendo una moto china será caso que en yamaha también vamos a descubrirlo banda vamos a hacer una prueba es muy muy padre este canal porque hacemos ese tipo de cosas donde en ningún lado se toman el tiempo de hacerlo y vamos sacando pues conclusiones verdad multímetro en escala de ohms vamos a tomar nuestra lectura vamos a poner como por aquí a ver si se sujetan ahí está listo ahora lo que vamos a hacer es de que pues vamos a poner una punta del multímetro aquí y la otra punta tocando la otra terminal y vamos a tomar una lectura de resistencia ok ahí estamos tiene punto doscientos sesenta y seis al parecer ahí está leyendo está leyendo punto dos sesenta y seis ok quiere decir que si en efecto coincide con los parámetros de una moto china en lo que viene siendo la bobina captora digo que es como más o menos universal la cosa ya ven que tenía punto doscientos sesenta y seis ohms aquí dice que de cuarenta trescientos es una bobina sana entonces banda si tú tienes un problema de chispa y sospechas de que la bobina captora la culpable ya vieron de que debe referencia deben de tener punto doscientos sesenta y seis ohms ahora la siguiente prueba que vamos a hacer va a ser la prueba dinámica la prueba dinámica es cuando tú le das marcha ok por eso que dice prueba dinámica de hecho es similar a la prueba que hicimos nada más que el multímetro lo ponen en corriente alterna ok punta roja la vamos a poner en un lado y la punta negra la vamos a poner en el otro lado se supone que aquí me puede dar ciento veintiún milivolts o cero punto tres a cero punto cinco dependiendo la moto no sé si esta prueba vaya a funcionar pero como sea de todos modos nos va a entregar un número y ese número es el que vamos a tener nosotros como referencia para cuando ustedes sospechen de que la bobina no está jalando chido entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a poner estas dos puntas allí vamos a poner nuestro multímetro de escala de corriente alterna que es este símbolo que dice ACB ok y vamos a poner nuestras puntas aquí no importa a cual ponga de todos modos va a ser exactamente igual y lo que tenemos que hacer es que vamos a dar marcha entonces vamos a colocar esto y le vamos a dar marcha vamos a tomar una lectura de cuantos milivolts eh tiene una bobina captora buena ok vamos a poner aquí y vamos a proceder a dar marcha dale ya si vieron subió hasta trescientos y luego luego bajó eh vamos vamos a darle de nuevo doscientos noventa y ocho ok ya ok más o menos ya se dieron una referencia que dio punto doscientos noventa y ocho y a veces hasta trescientos y algo dio vamos a repetir la prueba para que vuelvan a agarrar este de la referencia ok como te indique dale punto trescientos ya ok pues vieron que lo máximo es punto trescientos dos entonces si tú tienes una moto que no está cumpliendo con los parámetros a lo mejor que te de punto cien o a lo mejor te de más que te de punto ochocientos pues ya viste el video de como debe de funcionar una bobina captora nueva bueno banda pues ahora la siguiente prueba que vamos a hacer va a ser a la corona vamos a ver si podemos sacar algunos parámetros de fábrica eh para esto vamos a primero checar si existe continuidad entre las bobinas como lo que viene siendo en itálica ok eh normalmente el cable negro representa tierra en estas motos entonces pues deberíamos estar checando si hay tierra aquí y este cable que al parecer es blanco no trae línea no trae nada este sería el de carga entonces para checar continuidad pues vamos a girar nuestro multímetro hasta abajo y verificamos que nuestro equipo funcione listo y vamos a tocarlo si debería de hacer un bip si es de que existe continuidad en efecto eso quiere decir que si tiene continuidad la siguiente prueba que vamos a hacer el banda es una prueba de resistencia vamos a medir la resistencia fíjense que aquí donde dice corona eh buscan donde dice resistencia y dicen en el multímetro en la escala de ohms eh punta roja a un cable y punta negra hacia el otro cable los parámetros deben de ser de 0.1 a 1.2 esto recuerden que es para las motos chinas nada más estamos comparando si nos funciona esto que les dejamos aquí en la descripción entonces pues vamos a poner el multímetro en la escala de ohms listo y lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar nuestras puntas de el multímetro y las vamos a colocar allí y vamos a tomar la lectura de cuánta resistencia tiene el embobinado entonces vamos a ver si está eh cerca de estar como itálica y si no pues que nos entregue un número ok ya estoy tomando la lectura y de hecho tiene 1.0 que es lo mismo que en las motonetas itálica ok eh varía entre 0.9 y 1.0 de todos modos está bien porque recuerden que es lo que decía la hoja la hoja nos indica si vemos aquí que debe de tener desde 0.1 a 1.2 y nosotros estamos en 1.0 entonces estamos en especificación la siguiente prueba que vamos a hacer va a ser una prueba dinámica donde involucra que alguien nos ayuda a arrancar la motocicleta y vamos a tomar la lectura para ello nos tenemos que poner nuestro multímetro en escala de corriente alterna para poder tomar la lectura entonces vamos a echar a andar la motocicleta tomamos nuestras puntas no importa a cual a cual de todos modos la lectura va a ser igual vemos que en relente y nos marca 15.70 por mucho ha llegado ok entonces ya sabemos cuanto debería estar metiendo de carga en relente y 15.80 fue lo máximo que he visto hasta ahorita 15.82 de repente apareció en 16 pero más o menos alrededor de 15 a 16 volts corriente alterna recuerden que no es lo mismo corriente alterna que corriente directa entonces ahí es donde les vamos a dejar la captura de pantalla de la lectura más alta que agarramos ahora vamos a ver cuanta carga nos da acelerando más o menos a 5000 revoluciones ok empiezas a acelerar ahí mantén constante escuchen el motor no le dejes de acelerar así déjala así déjala cuarenta y cuatro dale un poco más un poco más un poco más un poco más cuarenta y ocho dale más 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 está como a mitad acelerador cincuenta y tres dale más más o menos sesenta no acelerándole a fondo digamos que a tres cuartos sesenta volts creo yo que mete el voltaje exactamente igual que una moto itálica a pesar de que tenemos este una moto yamaha entonces no cambia mucho banda digo si cambian los arneses los colores las ubicaciones pero de todos modos la teoría y las bases son las mismas ahora la prueba más importante de todas bandas cuánta carga debería de tener la batería apagada en relente y acelerándole pero ahora de corriente directa escala de 12 volts y tenemos un voltaje de 1342 recuerden de que esto varía puede ser que tu pila te entregue 12.80 hasta lo que estás viendo ahorita y de todos modos es válido esta batería porque es totalmente nueva y por eso mantiene muchísima carga entonces ahora lo que vamos a hacer es de que la vamos a echar a andar y tiene que poner atención en el voltaje inicial a cuánto baja debería de bajar como a 9 volts 8 o 8 a lo mejor tal vez vamos a tratar de darle marcha y observen bien bajó bien poquito de hecho entonces ahí les dejamos la captura de pantalla vamos a volver a darle marcha a ver cuánto baja nada más baja muy mínimo no consume mucho corriente la batería fíjense como en relente está metiendo carga de 13.20 quizás hasta 13.50 entonces esa es la carga perfecta desde los 12.80 hasta los 13.50 y en relente y la tuya está en 13.30 está bien miren ya llegó a sus 13.50 carga perfecta ahora vamos a acelerar un poco y vamos a ver hasta cuánto levanta ok ya tomamos la lectura si vieron más o menos no más aceleramos como a 4.000 revoluciones 5.000 y no se ve que no va a pasar de 14.50 entonces lo más probable es de que esa sea la carga que nos va a entregar en un estator con buen estado junto con una batería y un regulador entonces iría desde los 13.20 yo creo que sería lo ideal que sería en relente hasta lo que viene siendo 14.50 entonces ahí les dejamos la tarea banda pues ahí está bandita hasta aquí vamos a dejar el video espero les haya gustado recuerda de que si tú sabes algún otro método o quieres que pongamos a prueba otra cosa de esta Yamaha ponlo en la caja de los comentarios a lo mejor tú necesitas saber qué valores tiene una bujía o un capuchón aquí tenemos una moto totalmente nueva que podemos poder a prueba y experimentar con ella por eso es muy importante este canal porque pues yo creo que no existe otro que se tome el tiempo de hacer este tipo de experimentos para que ustedes se ahorren un billete pues cámara banda hasta aquí vamos a dejar este video nosotros somos amigos de Piston Bikers chao chau chau